Temas que solo, y decisiones que solo competen a la pareja. Por ejemplo, vamos a comprar este teléfono. Es un tema de pareja, porque es tu sueldo y mi sueldo el que va a sostener la compra de ese teléfono. Pero entonces, en la familia aglutinada, todo el mundo opina sobre el dichoso teléfono, todo el mundo se mete en la decisión de la compra del dichoso teléfono, y aunque yo quiera hacerlo, y mi esposo también, no lo hacemos porque el consenso democrático, aglutinado, familiar, dijo que no. Pero es un tema de nosotros dos. Es un tema de nosotros dos, donde de repente, no, porque mira, mami se siente mal si compramos el teléfono. Y pongo un ejemplo tonto de un teléfono, pero ya tú sabes lo lío que son del nombre de los hijos. Señores, hay abuelos que prohíben, y familiares que prohíben que los papás le pongan equinombre a sus hijos, y se ofenden. Yo le quiero poner a mi hijo Pedro. No, no le pongas Pedro, porque hay que ponerle el nombre de mi papá, que se llamaba Juan. Y todos en esta familia tienen... Que se llamaba Deuteronomio. Que se llamaba Deuteronomio. Y en este, hay que ponerle como segundo nombre Deuteronomio al muchacho.